Ok chicas, en este video les voy a enseñar como vamos a decorar unas cruces de madera para bautizo o para alguna confirmación, no se, para lo que tu quieras ocupar. En este caso yo las estoy haciendo porque voy a bautizar a mi hija, las estoy haciendo para niña, puedes hacerlas también para niño obviamente cambiando el color del listón. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Yo compré este listón, se me hizo muy bonito, vean, estamos utilizando de este listón, compré en una tienda de manualidades estas crucecitas que pueden ver aquí, también las voy a utilizar. Voy a utilizar este lazo que venden también en la tienda del dólar, también vamos a necesitar un este hilo, también aguja, unas tijeras encendedor y una crucecita de madera, en este caso yo compré de este tipo de cruces en una tienda de manualidades, son de madera muy delgadita y las pinté de color blanco ya como pueden ver. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, yo estoy sacando, ya va a depender de ti, del tamaño que quieras hacer tu moño. Yo en este caso más o menos me estoy guiando aquí con lo de la cruz, como pueden ver, estoy agarrando lo de dos pedazos que sean obviamente igual, más o menos me estoy guiando en esta parte de aquí de lo ancho de la cruz, estoy dejando un espacio. Ya eso va a depender de ustedes, como pueden ver, yo no lo estoy midiendo con regla ni nada, lo estoy haciendo así como que a ojo de buen cubero como decimos. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a doblarlo a la mitad y a mí se me hace más fácil así hacer mis moñitos. Si ustedes tienen otra forma de hacerlos, déjenme saber en la parte de abajo para que lo compartan con nosotras porque yo no soy experta en hacer moños. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente voy a coser mi moño. ¿Qué es lo que voy a hacer chicas? Ya corté yo dos pedazos así como pueden ver, también corté otros dos pedazos más pequeños como van a ver aquí y un pedacito más pequeño que es esto. Ahorita van a ver para qué va a ser. ¿Ok? Vamos a agarrar los dos pedazos más grandes. Lo único que voy a hacer, voy a doblarlos y voy a doblar de esta manera aquí. ¿Esto para qué es? Pues para lograr ese efecto del moño que ahorita van a ver aquí. Vamos a coser. Miren, para que quede algo así. Vamos a coser el otro de igual manera. Voy a ver, voy a hacer, lo voy a juntar aquí de una vez. Voy a agarrar una pestañita nada más para irlo pusiendo. Para unirlo los dos. ¿Ok? Espero que me esté explicando chicas, espero que me estén entendiendo. Tengan cuidado, no se vayan a picar. ¿Dónde? Ahorita viene. Y sobre todo tienen que tener paciencia. Es más que nada paciencia para hacer sus manualidades. Vean. Con la misma, con el mismo hilo voy a hacer esto. Para irlo apretando mucho más. Ya para terminar. Miren, para que nos quede. Ya ahorita que lo pegue chicas, ya lo van a acomodar. Ahorita lo ven un poquito así como que chuequito, no se, pero a la hora de pegarlo, a la hora de pegarlo ya lo vamos a enderezar. ¿Ok? Ok. Busquen el mejor lado que les. Flexan. Ok. Vean. Quedó algo más o menos así. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer enseguida. Con la pistola de silicón. Obvio no la tenía prendida. Vamos a esperar a que caliente. Vamos a pegarle esta cosita de aquí. La vamos a pegar aquí. Para que tape lo del hilo y nos quede algo así. ¿Ok? Miren. Algo así nos va a quedar. Con los otros dos que estábamos, eh, que cortamos, lo único que voy a hacer, vamos a hacerle esa forma de abajo, que es así. El cosido siempre va para abajo para que les queden esos piquitos. Miren. Un súper fácil. Aquí también ya lo voy a pegar yo con la pistola de silicón. También lo puedes coser. Si quieres, puedes coserlo. Como les dije, busquen su lado más bonito, el que quieren que vaya hacia enfrente. En este caso yo voy a querer este. Voy a poner una gota de silicón en la parte de atrás. Y es donde voy a pegar para que no se vea. Voy a poner otra gotita de silicón. Ok. Así es como nos va a quedar. ¿Ya vieron? Ok. Aquí también voy a pegar, voy a poner un poco de silicón toda la orillita. Y en la parte de atrás. Muy delgadita. No necesitan ponerle mucho silicón, chicas. Vamos a doblar para que se pegue. Miren. Miren. Mande. Quede de esta manera. Mande. Igual vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya tenemos la cruz, ya la pintaste, ya secó. Ya tú la puedes pintar del color que tú quieras. Puedes dejar la madera natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a ver dónde quiero que vaya mi mollo. Voy a ver dónde se va a ver mucho mejor. Más o menos así. Ok. Voy a pegar suficiente silicón. Voy a poner silicón en esta parte de aquí. De en medio de la... Lo que voy a hacer, voy a pegar estos aquí. Como pueden ver, céntranlas bien chicas. Vamos a pegarle aquí con mi silicón aquí. Parte de aquí. Miren. Así nos va a quedar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Con una... Chiquita, chiquita. De las crucecitas que vienen aquí. Chiquita, chicas. Chiquita, ma. Miren, vienen de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirarla. Y vamos a cortarle ese fierrito que en realidad no sirve para nada. En este caso, para mi decoración. Dejarlo así. Nada más voy a ponerle un poquito de silicón. Y la vamos a pegar aquí. Vamos a pegar aquí, chicas. Miren, aquí simplemente vamos a cortar nada más un pedacito de lazo. Y de igual manera vamos a poner un poquito de silicón. Centren su silicón. Ch, Alexa. Centren el silicón, chicas, y pónganlo aquí. Y así nos quedan de bonitas estas cruces, miren. Miren. Bueno, mam, ¿le prestas? En otro videito que les voy a dejar, la verdad yo les voy a ser honesta, chicas. Aquí ustedes pueden ponerle con un plumón el nombre de su niña o de su niño la fecha del día que lo están bautizando. En este caso yo no quiero ponerle nada porque la verdad yo quiero que de verdad este recuerdo no lo tiren en la basura. La finalidad del recuerdo es que lo utilicen en su casa las personas a las cuales se lo voy a... Obviamente se les va regalar para... Miren. Están lindísimos. Puede servir en el cuarto de los niños, en alguna otra área. Lo cuelgan y se va a ver muy bonito, chicas. Este es el primer paso. Les voy a enseñar cómo con esta misma cruz vamos a hacer unos centros de mesa muy bonitos, ¿ok? Esta es la primera parte del video. Espero que les guste y sobre todo que lo pongan en práctica y puedan regalarme un manita arriba y sobre todo compartir mi video. Nos vemos para el siguiente video. No olviden regalarnos un manita arriba. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!